... Mi agradecimiento de nuevo al Ayuntamiento por su labor de cara a todo lo que se está haciendo para el estreno de la película y anteriormente para su realización. Gracias a Daniel Campos y a Ana por su labor desde el área de la juventud, al alcalde que está aquí hoy con nosotros, a Víctor de IAJ también que está hoy con nosotros para la rueda de prensa de presentación del largometraje y bueno sobre todo darle las gracias, yo siempre lo digo, a mi equipo porque sin equipo no habría película, a mi socio productor Galletas que está aquí a mi lado, o José Casas como queráis llamarlo hoy. A Rocío García que también fue la otra productora, la tercera mano que estuvo trabajando en la película y bueno deciros poquito más de lo que dije el año pasado. Bueno, fue una experiencia muy interesante, fue una película de muy bajo coste, eso quiero que se haga hincapié, solo teníamos 4.000 euros en comparación con el presupuesto medio de una película inclusive de bajo coste en España que son 400.000, 600.000 euros. Entonces imaginaros lo que se puede hacer con 4.000 euros en una película. Hay cortometrajes que tienen mucho más presupuesto que nosotros, pero bueno ahí estuvimos nosotros, grabamos más que unas 3-4 semanas. Y este sábado ya proyectamos por fin el largometraje después de mucho tiempo. Hay aún cosas que queramos seguir perfilando, hay algunos pequeños detallillos pero van a tardar un poquillo más. Pero lo que se va a tener va a ser una copia muy definitiva. Y bueno, en verdad ahora viene, después de un año, hemos tenido un año larguísimo de postproducción. Bueno, además a lo que nos pasó con el rodaje, al haber sido un proyecto de colaboración donde la gente ha participado de un modo cooperativista, nosotros el nivel de trabajo no es el nivel de trabajo que tiene una película normal, en la cual una persona se sienta por la mañana temprano y acaba por la tarde para hacer ese trabajo. La gente de postproducción ha hecho su trabajo pero en sus ratos libres, por eso hemos tardado prácticamente un año en estar hoy aquí sentado delante de vosotros. Estaré muy agradecido también a la gente que ha estado trabajando en postproducción, porque de nuevo sin esa labor pues tampoco tendríamos películas. Y verdaderamente contento por estrenar hoy aquí, bueno, este sábado en Linares, porque no había salido la posibilidad de estreno en Jaén, un festival de Jaén, el Otoño de Muerte, que es el día 30 de la semana que viene. Pero nosotros sentíamos que como que le díamos a Linares el hecho de que se viera por primera vez aquí, antes que en cualquier otro sitio. Nuestra idea siempre había sido que se viera primero en Linares, porque bueno, si no llega a ser por, en general, la gente de Linares, tanto gente que ha participado como mecenas apostando por la película, como gente que ha puesto su interpretación, o inclusive todas las localizaciones de las que hemos podido disponer, como ya he dicho antes, muchas veces gracias a la gestión del ayuntamiento que nos ha cedido muchos permisos, bueno, lo hubiésemos podido hacer. Entonces, creemos que lo mejor y lo mejor para la ciudad era hacer el estreno aquí en Linares. O sea, creo que es la primera vez que se hace un estreno de una película, de una primera en Linares. Y bueno, también un poco, eso ya también quiero decirlo, que la gente sepa que se va a encontrar con una película de bajo coste, y ya no solo de bajo coste, sino de serie B, una película fantástica de zombies. Lo digo porque a lo mejor hay gente que se piensa que va a ver el séptimo sello de Berman o algo por el estilo, ¿no? Es una película para el disfrute de la gente, para que se lo pase bien, es una película muy rara. Y lo que sí también es decir que quede, porque hay mucha gente que pregunta, y así aprovecho vuestra labor, es un pase que se realizará de forma privada, porque solo vamos a tener un pase, y queremos que sea para la gente que ha participado en la película, para actores, para extras, para mecenas, para el equipo, para todas las personas que han estado relacionadas con la película de algún modo. A nosotros no da pena que no pueda venir más gente, pero pensamos que la gente que ha participado debería de ser la primera en poder verla. De todas formas me remito a que el día 30 en Jaén se volverá a proyectar, ya sí de forma abierta, ya podía ir todo el mundo. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, no todos los días uno puede decir que va a estrenar su película, y digo mi película porque al final esto es como un niño, ¿no? En la educación de un niño interviene mucha gente, los tíos, los padres, los abuelos, pero no deja de ser tuyo también, entonces para mí también es mi película, por eso utilizo ese término, aún sabiendo de que es la película de todos. Y bueno, también un poco esa puesta en escena que esperamos para el sábado, para ver qué reacciones hay, también un poquillo ahí va a ser un poco esa puesta a punto de saber las reacciones del público general, a ver qué les parece. Y bueno, yo espero que la disfruten y que tengan en mente eso, que ha sido el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo y que sobre todo esperamos que lo disfruten. Lo que quiero decir es que esta película ha sido sobre todo por un homenaje que quería hacerle yo a las películas de zombies, ya que soy muy seguidor y muy fan de las películas de zombies. Era una apuesta súper arriesgada porque eran 4.000 euros, casi una locura, sobre todo aquí en España como está la cosa ahora. Y bueno, no he tenido actores, bueno, sí, he tenido actores profesionales, he salido yo como protagonista, y o sea, he tenido también a Elena Cruz, Enrique Selfa y un equipo estupendo. Pero sobre todo quiero recargar que es muy difícil hacer cine ahora y sobre todo en el tiempo que estamos. Entonces la propuesta que hemos querido hacer, sobre todo una idea que creo que no está muy vista, que es una historia de zombies diferente, una historia de zombies que podemos mostrar a la gente que no se ha visto antes, creo, en películas de zombies. Entonces, bueno, pues creo que puede funcionar y sobre todo estoy súper contento de haberlo grabado en Linares. Y bueno, la gente que me ha apoyado, el ayuntamiento, todos mis amigos que han compartido por Facebook, toda la gente que me ha apoyado, las localizaciones que me han dejado, todo. Y sin decir más, pues vamos, que hay que disfrutarla, espero que os guste a todos y nada más. Sí, recordad un momentito, perdóname. Bueno, este sábado a las 11 de la mañana en el Centro de Interpretación Minero haremos una mesa redonda donde sí hablaremos de aspectos mucho más técnicos de la película y bueno, dejaremos, a ser mesa redonda, dejaremos que el público que asista pueda hacer preguntas sobre el largo de traje. Entonces, tenemos parte del equipo artístico y técnico y será algo más puramente, un acto más puramente cinematográfico para que todas las dudas sobre la película se puedan desarrollar. Sábado a las 11 en el Centro de Interpretación Minero. Creo que es importante poner en valor la honestidad con la que han trabajado y con la que se han dirigido en esta presentación, haciéndose mucha gala de ser de Linares y estar en Linares y por lo tanto ser agradecido con esta ciudad y yo creo que eso también es digno de tener en cuenta y de valorar. Y por parte del Instituto Andaluz de la Juventud, yo creo que esto lo que tenemos que intentar, como ayer hablábamos en la reunión que pudimos tener allí en Jaén, bueno, pues intentar darle y facilitaros para que tengáis la máxima repercusión posible, la máxima difusión, que podáis participar en todos los certámenes con una película, pues tú has dicho los datos, poco más de 4.000 euros para hacer una producción de un largometraje que eso en cualquier pequeña actividad que podamos organizar cualquiera de las administraciones pues tiene poco más o menos que ese coste. Por lo tanto, yo creo que eso es una comparación del esfuerzo que eso ha supuesto que al final no deja de ser una muestra del talento, del talento, de la creatividad, de la imaginación, de las ganas de trabajar, de hacer cosas que en este ámbito pues habéis tenido vosotros. Máxime, pues gente joven que está empezando, haciendo una, bueno, empezando alguna, otras ya tenéis un cierto recorrido y bagaje, pero esto da muestra de eso, de que cuando uno se propone una cosa, cuando uno se propone una idea con ganas, con ilusión, al final pues sale todo para adelante. Y por lo tanto, yo creo que ahí lo único que nos queda a las administraciones, más allá de lo que ya ha hecho el propio ayuntamiento, de daros todas las facilidades del mundo, todas las ayudas, los permisos, que eso siempre es indispensable y muchas veces... Muchísimo que gente de Linares se mueva en este mundo, que tenga iniciativas, que tenga... que con esa austeridad, con ese poco... si es que eso no es ni presupuesto. Eso es como que te dan parcines y quieras comprarte un coche, ¿no? Pues exactamente. Por eso quiero felicitaros, animaros a seguir. Me encanta escuchar que el Instituto de la Juventud también va a estar ahí para apoyar. A nosotros sabéis que nos tenéis. Otra vez que vayáis a rodar, se lo decía al comisario también un tiempo, porque creo que la patrulla... Es que me lo dijeron, ¿no? Una anécdota que hay por ahí. Digo, tuvieron una intervención por la noche, es que habían visto un zombi con una pistola de juguete, lógicamente, pero por ahí hubo alguna, ¿no? Pero que, además de esas anécdotas que además son graciosas, sí quiero, por supuesto, brindaros todo el apoyo y toda la ayuda que necesitéis. Es que me parece muy bien lo que vais a hacer. Ese pase primero con la gente que ha colaborado, porque sin esa voluntariedad de todos los participantes, pues es que, desde luego, con el presupuesto hubieran cubierto poco, ¿no? Sugeriros que cuando vayáis o hagáis otra de zombi, que sepáis que hay despachos donde están sin maquillaje, pero hay zombi, ¿eh? Que lo sepáis en la administración pública, que los conozco yo. Lo que hay más gente magnífica, que no quiero yo con esto generalizar, ¿no? Pero que lo hay sin maquillaje, que no hay nada más que maquillarlo. Y más allá de eso, pues, por supuesto, en futuros proyectos tendréis toda nuestra colaboración hasta donde lleguen nuestros recursos, pero es una satisfacción. Yo estaré el sábado por la noche. Hay un congreso precisamente en el Pósito, pero cuando acabe, por eso el pase supongo que es más tardío, es más tardío, le meteremos bulla a los otros porque acaben pronto y... Pero estaré con vosotros para acompañaros y apoyaros, porque iniciativas de estas características nos encantan, aunque tenemos la problemática que tenemos, pero esta es una ciudad dinámica y sobre todo es maravilloso que haya personas que aún con esas dificultades y con esas austeridades y con esas trabas son capaces de trabajar. Y eso es un orgullo local, porque es que además por querencia pues hacéis ese pase para... Y, por supuesto, desearos los máximos éxitos posibles y me aprecio personal, ya no como alcalde, pero me encanta lo que hacéis, ¿vale? Y, por supuesto, desearos los máximos. 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 Y, por supuesto, desearos los máximos.